Nunca se dormirá Quien me cuida No me abandonará Siempre me ayuda Él estará junto a mí Toda la vida Jesús, mi protector Nunca se dormirá Quien me cuida No me abandonará Siempre me ayuda Él estará junto a mí Toda la vida Jesús, mi protector En los momentos más difíciles de mi vida Cuando en mi mente abundan los porqués ¿A quién podría ir? Si no es a ti, mi Señor Tú eres mi respuesta Tú eres mi gran luz No tengo que entenderte Solo tengo que creerte Quien me ama Quien me ama De verdad eres tú Nunca se dormirá Quien me cuida Quien me cuida Quien me abandonará Siempre me ayuda Él estará junto a mí Toda la vida Jesús, mi protecto Jesús, mi protecto Cuando yo siento que todo está perdido Cuando ya todos Cuando ya todos Y hasta yo mismo fallé Tú eres mi camino Mi verdad y mi vida Nunca se dormirá El que nunca me falla El que siempre me ve Te alabo y te bendigo Jesús, mi gran amigo El único que me puede proteger Nunca se dormirá Nunca se dormirá Siempre me ayuda Siempre me ayuda Él estará junto a mí Toda la vida Jesús, mi protecto Tú, Jesús Jesús, mi protecto Jesús, mi protecto Jesús, mi protecto